Dale like si no te han arrestado, a mi no me han arrestado la verdad, solo una vez me tuvo una patrulla ¿no? Oye, tranquilo viejo Franklin estaba tranquilo en las calles, caminando, derrochando felicidad, derrochando hermosura, derrochando guapura, derrochando... Ok, ya no se me ocurre más, pero supongamos que Franklin estaba muy feliz caminando Y de repente un día el pequeño chico, el pequeño Franklin, pum, aparece en la prisión El día de hoy estoy aquí con Franklin y otra vez en la prisión ¿no? Este bro siempre lo arrestan Tengo que salir por aquí amigos, ya entendí, tenía que romper esto A ver, Michael por favor ayúdame, allá afuera está el ángel, el arcángel Tengo que salir de aquí, estoy encerrado Es que no tengo nada, nomás tengo mis puños, eso es algo malo ¿no? Que en prisión te desarman, te dejan solo con tus puños Espérenme, ¿cómo voy a salir de aquí bro? Ah, tal vez por acá, ahí está, ya, 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 lo estoy logrando a pura patada Está bien, estoy fuera de la prisión y me estoy confundiendo ¿no? O sea, no entiendo, se supone que había un túnel A ver, creo que ese es el túnel, tengo que hacer un túnel bro ¿Cómo agarro esto? Oye Trevor, también ayúdame, solo se me quedan viendo, no entiendo A ver, tal vez aquí hay algo para escapar, en este huerto, es un huerto ¡Ah! ¿Qué onda? ¿Qué onda? ¿Me recibieron a golpes en el huerto? ¿Qué onda con esto? A ver, no entiendo muy bien, aquí estaban como que plantando calabazas Estaban plantando calabazas y la gente me quiere ir madreando ¿no? Típico, típico de este juego ¡Ole! Participale, ah no, sí, sí me dio Amigos, son muy violentos en este huerto Pensé que eran de mi equipo ¿no? Pensé que estaban en mi clan En mi pandilla, pero no, al parecer, al parecer no Estaban cultivando calabazas Tal vez hay un túnel secreto ¿no? Por aquí Es que eso es lo que tengo que encontrar Un túnel para salir de prisión A ver, ¿no? ¿Aquí qué están plantando? A tomates, tomatillos ¿no? Como dicen Y me están recibiendo puro madrazo ¡Ay qué horripilante! ¿Quién es ese güey? Me asustó, me asustó este tipo No sé quién es, pero simplemente de verlo Sí, voy a tener pesadillas ¡Ay, qué onda! Otro cholo Amigos, me quieren madrear los cholos No entiendo por qué me reciben tan cálidamente ¿no? Estos compañeros Oye, ya, por favor Debe haber una salida Miren, todos están corriendo hacia allá Vámonos rápido, corriendo Corre, Franklin, corre Y por eso es importante Que mientras estén en prisión Se pongan en forma Al menos eso he visto ¿no? En las series, en las películas Que tienes que estar en forma Para el momento del escape Así que vamos, Franklin Franklin, tienes que huir, bro Ah, este tipo no nos deja pasar ¡Quítate! Acabo de llegar a este lugar No sé qué es Pero es la primera vez que estoy En mi vida Ah, miren Es donde comen los prisioneros Ah, y estaban festejando San Valentín ¿O qué? ¿Por qué trae unas flores este? Era como un mercado ¿No? Había aquí un mercado Esto no lo había visto nunca Intento número 1000 De salir de la prisión A ver, primero apareces aquí Luego creo que Michael empieza a correr Y lo tienes que seguir Tienes que seguir al angelillo Tienes que seguir al angelillo, Michael Y después de eso ¿Qué tengo que hacer? Es que no entiendo, Michael Nadie te entiende Nadie entiende a Michael Ah, ok Trae unas granadas Tiene unas granadas, Michael Está bien Pues préstamelas, bro Yo tengo un cuchillo Yo solo tengo un cuchillo ¿No? Típico cholo A puro, a puro navajón Tengo que empezar aquí la revuelta Ah, no Ahí está la salida Aquí estaba la salida Sí, cierto Tengo que Es Trevor Es que yo no tengo armas ¿Por qué no me dieron armas? A ver Michael Aquí está Michael Ya, ya entendí Ahí está Michael Listo, ya le quité la escopeta al policía Aquí estamos Ya estamos los tres Trevor, Franklin y Michael Antes de salir de la prisión Les quiero enseñar aquí un misterio Se supone que si vienes de noche A esa puerta En el callejón 9B De la prisión Puedes encontrar A un enemigo Vamos a entrar Y la respuesta es Ahí está ¿Quién es este? ¿Quién es este bro? ¿Eh? ¿Quién es este bro? Siéntate No quiero gastar muchas balas No tengo tantas Nunca había visto esta cosa Ah, qué cosa tan horripilante Déjenle, tomo una foto Una foto del recuerdo A ver, espérenme Me están persiguiendo Me están persiguiendo ¡No! ¡Olé! Casi me patea Pero no Déjense con mi celular Y vamos a tomarle una foto A este cabeza de manteca Una, dos y Ahí quédate Ok, no salió muy bien Pero al menos veo Ahí el sombrero Creo que sí está bien Ahí está Listo, listo Ya pude con él Y no sé quién sea No sé quién sea Está disfrazado Es como una especie de De loco, ¿no? Que está aquí En este En este cuarto ¡Ah! ¿Quién es este chavo? ¡Uy! Amigos, nos está atacando Toda la policía Ahí está, ahí está Ya me senta el calvito Ahí hay otro en el fondo Listo Oigan, son muchos Nos mandaron a todo el ejército No sé dónde está Trevor y Michael Ya no me están ayudando Vean, vean cuántos son Todos contra Franklin, ¿no? Está bien, está bien Ok, ok, tranquilos, hermanos Tranquilos Debe haber aquí una salida Para el pequeño chico Franklin Y está herido, ¿no? De las piernas Estoy algo herido Porque cuando corro Como que ya no va tan rápido Creo que por aquí Voy a poder salir Veo aquí a dos chavos Que están cavando un túnel Sí, miren Aquí hay dos Hay dos prisioneros Oigan, ¿cómo van con el túnel? ¡Ah! ¿Cómo van con el túnel? ¡Oh, no! Los mataron ¡Qué pedo! Por favor, yo te cubro Yo te cubro ¡Ya pélate, pélate! Lo estoy cubriendo, amigos ¡Oh, güey! Le metieron headshot Me salpicó toda su sangre ¡Qué asco! ¡Qué asco, men! ¡Qué perro asco! Está bien Voy a vengarlo Ese fue el que le disparó A mi amigo Y la salida Está justamente acá A ver, corre Franklin, corre ¿Qué onda? ¡Ah! Esto está bien extraño Estoy en una zona Que nunca había visto En mi vida Es como un túnel Dentro de una puerta ¡Ah! Esto es lo que tenía Que agarrar Desde hace rato Sí Ok, tengo una bomba adhesiva Y con esto ¿Qué tengo que hacer? No entiendo Mil horas después, amigos Logré resolver el misterio Ya tengo esta bomba Y con esta bomba ¿Qué hay que hacer? No entiendo, Maybra Creo que tengo que aventarla aquí ¡Sí! ¡Es ahí! ¡Es ahí! ¡Qué onda! ¡Qué épico! Creo que ya escapé Escapa, Franklin Escapa Es que, Franklin La neta, sí Como que No es por criticarlo, ¿no? Pero como que No es muy bueno escapando A ver, estamos aquí En un lugar con piedras A ver si me salto acá No Para eso eran las Las bombas adhesivas Para romper esas piedras Y salir De la cárcel Aquí huele a pura libertad, ¿eh? Huele a libertad Parece no haber ninguna salida En este túnel Vamos a regresar Está bien, está bien Regresé a la prisión Acabo de llegar a este hangar Donde hay más armamento militar Y ahora sí Para defendernos, ¿no? A lo grande También se me hace mala onda, ¿no? Que te estén disparando Y tú te tengas que comer los balazos No nos vamos a comer ningún balazo Porque va como jorobado, ¿eh? Franklin está súper herido Vean cómo va todo jorobadillo Pero no se preocupen Ahorita nos vamos a defender A ver, ahora sí, perros Ahora sí, ahora sí Y dónde hay otro Esto es lo que te pasa Por no darme de comer En la cárcel Recarga, Franklin Recarga Marometiña A mí se me hace Que hay aquí algo oculto En el huerto, ¿no? Hay algo aquí oculto De hecho, ¿saben qué voy a hacer? Me voy a esperar A que sea de noche Y vamos a averiguar Si aparece algún misterio O algo extraño Ya van a ser las once En GTA Y acaba de aparecer El Joker El guasón Vean, ahí está Aparece en la cárcel En la noche Déjenle, tomo una foto Del recuerdo Y todavía no encuentro Cómo escapar, ¿no? O sea, no encuentro Cómo escapar Y desapareció, ¿no? Aquí estaba parado El Joker, ¿no? El Joker Amigos, ya vi Cómo salir del túnel Lo que tenías que hacer Era irte por abajo A ver, vamos a nadar Estamos en sueños de fuga, bro Es el momento más épico De la historia, güey Saliendo de la cárcel En GTA Y la verdad Esto está muy raro Ahorita que llega a la tierra Me tengo que cambiar de ropa, ¿no? Porque igual la gente Va a sospechar Voy a nadar acá Todo el mundo de antes Vamos a salir de la prisión Vean, o sea, güey Ahí está la cárcel allá No nos vayan a ver No nos vayan a ver Franklin ya está súper cansado, ¿no? De correr de los balazos Y ahora de nadar, ¿no? O sea, pobre Franklin Estamos llegando Estamos llegando a la playa Listo Tierra Hemos llegado Hemos pisado tierra firme Y rápido Hay que cambiarnos de ropa Algo que cuando la gente lo vea No sospeche A ver, algo que no sospeche Amigos, eso es lo más random Que me ha pasado Me acabo de poner este personaje Franklin desapareció Ah, no, ¿cuál desapareció? Miren, ahí está Franklin Esta es la expresión de GTA V Con modificaciones En su máximo esplendor Está bien Estoy con este personaje A ver, vamos a hacer algo Vamos a hacer algo random Algo random Pedo, perros ¿Qué pedo? ¿Qué pedo, puto? Amigos, me la acaba de hacer aquí De tos este señor ¿Qué vas a hacer, hijo? ¿Vas a hacer algo al respecto? Ya mero Acá con los lentes y todo Pateame Pateame, bro Es un chico muy agresivo Es Es Ese güey Que no sé quién es Hasta aquí voy a dejar este video Espero que te haya gustado Recuerda en la parte de abajo Suscribirte Y deja tu me gusta Eso me ayuda muchísimo Y ahora sí ya me voy Adiós Pero sí ¡Suscríbete! ¿Por qué? ¡Por qué! Gracias por ver el video.